Les han dejado No vayan a decir que no, eso no pasa a todos Bueno Pero con esa relación aprendí algo Y aprendí que Cuando te abandonan Cuando te dejan Es difícil que te vayas Inmediatamente con otra persona Porque Al cabo del Del poco tiempo estás recordándola Siempre, no paras de olvidarla Estás ahí Yo por ejemplo Estaba con otra Que por cierto era una fan hermosa Bueno Ya que tuve la oportunidad Dije mira Y era una mujer muy especial Pero yo estaba ahí enganchado con la otra Y cuando ella me daba caricias Me daba besitos Me acordaba inmediatamente de la otra Iba al cine Recordaba la otra Comía un helado Vivo en la plaza A pasear Lo mismo Montado y bicicleta Lo mismo Todos Fue terrible Entonces Yo creo que un clavo saca otro clavo Pero después de un tiempo El único que puede sanar esas heridas No es otra persona Es el tiempo Y esa canción Como yo no la pude cantar en su momento Se la brindé a otros artistas Supuestamente Me dicen que sonó aquí en Argentina Vamos a decir verdad Yo no la voy a cantar Y si ustedes la recuerdan La canté conmigo Estuve conmigo Estuve conmigo Y una canté conmigo Y otra Estuve conmigo el obsesionante en su cuerpo sobre el río respirando el mismo aire la noche estaba este vacío sin final que hice olvidar tus besos borrar estuve con otra y me quedó la soledad y yo no hice vida que en ella te veía que absurdo y que tonto pensar que con otro puedo contigo olvidar uuuh 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 En canales Y no encuentro más De una noche a ver En tus ojos Mi cuerpo te grita Que regreses hoy Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer En mi voz Feliz se olvida Tus besos podrán En tu reconozco En el que nos da soñar Y yo te seguía Y mientras te venía En tu reconozco 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 Tus besos podrán En tu reconozco 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 Y mientras En el reconozco En tu reconozco ¡No me olvides! 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 No me siento bien Quisiera ver como te cueles, como tendré que ser Con ese ritmo que te desea Me llevas a bajar, con el mal de la cabeza Que quiera punto disfrutar Y te borracho de un buen No pide y me venga a llegar a más Y si me vengo a dar Con el baile que te busca Mi mente va a llegar a llegar A ver, me muevo en tu sede Con ese pasito de la teña Me llevas a bajar, con el mal de la cabeza Que quiera punto disfrutar A ver, me muevo en tu sede Con ese pasito de la teña Tu amor me loco con esa marea Con ese pasito de la teña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!